Pregunta número 13, modelo prueba PSU física, admisión 2020. Si cierto material se contrae al aumentar su temperatura, ¿puede ser usado para fabricar un termómetro? A. Sí, aunque no tendría sentido el cero absoluto. B. Sí, pero las temperaturas serían negativas al utilizar dicho material. C. Sí, pues basta que el material experimente variaciones en su volumen al cambiar de temperatura. D. No, pues solo son adecuados los materiales que se expanden al aumentar la temperatura. E. No, pues solo no se podría convertir la escala de este sistema a otras como las Celsius. Bueno, realmente los termómetros están relacionados con lo que es la dilatación de los materiales. Todos los termómetros son construidos, obviamente bajo una escala, pero la creación del termómetro en sí se necesitó un material que experimentara una variación de volumen producto de un cambio en su temperatura para poder crearlo. Por lo cual todos nosotros podemos crear termómetros en nuestras casas teniendo algún material que experimente variaciones en su volumen al cambiar su temperatura. Por lo cual no es necesario que se dilate o se contraiga, ¿ya? Es necesario que solo experimente una variación de volumen. Por lo cual acá tenemos que la alternativa correcta es la C.